El Señor es mi luz y mi salvación, a nada yo temeré Amparo de mi vida es el Señor, a quien debo entregar mi corazón El Señor es mi luz y mi salvación, a nada yo temeré Amparo de mi vida es el Señor, a quien debo entregar mi corazón Confianza yo tendré Mi armadura cargaré Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré Confianza yo tendré Mi armadura cargaré Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré Confianza tendremos porque si contra nosotros se levanta una guerra, con Cristo venceremos Amigos, familia, muy buenas tardes Me alegra mucho estar con ustedes en esta Eucaristía En la que le vamos a dar gracias a Dios Y a pedir por las intenciones de Diana Burgos Es la intención de Lina Londoño Adriana, quiero decirte que te acompañamos en esta Eucaristía Con nuestra oración, para darle gracias a Dios por tu vida, por lo que eres, por todos los que te rodean, gracias Y pedirle por tus intenciones Sabemos que necesitas mucha oración en este momento, cuenta con las oraciones desde aquí, desde Monticelo Y de manera especial en esta Eucaristía que vamos a orar por ti Es la intención de Lina Londoño Iniciamos entonces nuestra Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén El Dios de la vida, de la alegría, del amor y de la paz está con todos ustedes Al iniciar esta Eucaristía yo los invito a que con humildad reconozcamos nuestros pecados Y le pidamos perdón al Señor por todo eso, sobre todo cuando hemos desconfiado Cuando hemos dejado que la tristeza nos gane, cuando hemos dejado que la preocupación sea más fuerte que nuestra fe Pidámosle perdón al Señor por todo eso, sobre todo porque Él nos perdona pero quiere transformar todas esas realidades Que Él sea el quien nos fortalezca y entreguémosle todas esas realidades al Señor Señor ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros, Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna, Amén Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad Y en este día, domingo de fiesta, de gloria y de alabanza para nosotros, alabemos y glorifiquemos a nuestro Dios diciendo Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos Te damos gracias Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, Amén Oremos O Dios, que por la gracia de la adopción nos quisiste hacer hijos de la luz Concédenos vernos libres de las tinieblas del error Y permanecer siempre vigilantes en el esplendor de la verdad Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios Por los siglos de los siglos, Amén Vamos a escuchar con atención la lectura de este día Lectura del Segundo Libro de los Reyes Una vez pasó el profeta Eliseo por Sunam Había allí una señora rica y le insistió en que se quedara a comer Desde entonces, siempre que Eliseo pasaba por allí, iba a comer en su casa La señora le dijo a su marido Estoy segura de que este hombre que viene siempre a nuestra casa es un santo Un hombre de Dios Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle allí una cama y una mesa Con un asiento y una lámpara Así, cuando venga a la casa, podrá quedarse ahí Llegó, pues, un día el profeta y se fue a su cuarto de la azotea a dormir Pero le preguntó a su criado Gehazi ¿Qué podemos hacer por esta señora? Gehazi respondió Desafortunadamente no tiene hijos y su marido ya es de edad Eliseo le dijo, llámala El criado la llamó y ella se presentó a la puerta del cuarto Y Eliseo le dijo, el año entrante por esta época tendrás un hijo en tus brazos Palabra de Dios Al Salmo nos unimos respondiendo todos Dichoso el que camina, oh Señor, a la luz de tu rostro Cantaré eternamente las misericordias del Señor Anunciaré tu fidelidad por todas las edades Pues dijiste, cimentado está por siempre mi amor Asentada más que el cielo mi lealtad Dichoso el que camina, oh Señor, a la luz de tu rostro Dichoso el pueblo que sabe aclamarte Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro Tu nombre es su gozo cada día Tu justicia es su orgullo Dichoso el que camina, oh Señor, a la luz de tu rostro Porque tú eres su honor y su fuerza Y con tu favor realzas nuestro poder Porque el Señor es nuestro escudo Y el Santo de Israel nuestro Rey Dichoso el que camina, oh Señor, a la luz de tu rostro Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, recuerden que todos los que en el bautismo nos unimos a Cristo Jesús Nos sumergimos en su muerte Por el bautismo fuimos sepultados con Él para participar en su muerte Para que así como Él resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre También nosotros llevemos una nueva vida Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él Pues sabemos que Cristo, después de resucitar, no muere más La muerte ya no tiene poder sobre Él Al morir, murió para el pecado de una vez para siempre Y ahora vive para Dios De igual manera ustedes, convénzase de que están muertos para el pecado Pero viven para Dios en Cristo Jesús Palabra de Dios Aleluya Ustedes son un linaje escogido, un sacerdocio real, una nación santa Pregonen las obras maravillosas de quien los llamó de las tinieblas a su admirable luz Aleluya El Señor está con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Al enviar a sus apóstoles, les dijo Jesús El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí El que quiera conservar su vida, la perderá Y el que la pierda por causa de mí, la conservará Cuando alguien los recibe a ustedes, me recibe a mí Y al recibirme a mí, recibe al que me envió El que reciba a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta El que reciba a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo Y el que dé de beber, aunque sea un solo vaso de agua fresca A uno de estos pequeños, por ser discípulo mío Yo les aseguro que no perderá su recompensa Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy bien, querida Diana, Lina y todos los familiares y amigos que nos acompañan Me alegra poder celebrar esta Eucaristía con ustedes Sobre todo porque la Eucaristía es un banquete bellísimo Un banquete de amor A nosotros generalmente se nos olvida o no somos muy conscientes Que la Eucaristía es una cena, es una comida Que el que nos invita a la cena, a la comida, es Jesús Y que cuando nosotros celebramos la Eucaristía Celebramos la presencia de Dios en nuestras vidas Dios diciéndonos, te amo Te amo y me entrego por ti Eso celebramos en la Eucaristía Y a su vez, cuando yo me siento en la mesa de la Eucaristía Lo hago con una intención particular ¿Cierto? ¿Vamos a celebrar qué? Entonces yo vengo a la Eucaristía a celebrar la vida A dar gracias por algo que estoy viviendo Por algo que me pasó Ojalá ustedes lo estén haciendo hoy Darle gracias Que hoy lo estamos haciendo por Diana Burgos Y lo estamos haciendo por todas las bendiciones Que Dios derrama sobre ti Diana Pero también es la oportunidad para poner nuestras intenciones Porque Él nos conoce muy bien Y sabe lo que estamos viviendo Sabe lo que estamos pasando Sabe lo que más necesitamos en este momento Entonces es ir hacia donde quien me conoce muy bien Sabe lo que me pasa Y sabe lo que me necesito Lo que necesito Es ir donde Él para entregarle mi vida Y decirle Vea Señor, ¿sabe qué? Usted sabe que es lo que me pasa Usted sabe que es lo que yo necesito Usted sabe que es lo que estoy sintiendo Vea, ahí lo pongo Aquí Lo pongo en su altar Lo pongo en su mesa Lo pongo en sus manos Haz tú Señor La obra en mí Que tú sabes Que a veces me dejo Llevar por las angustias A veces me invade la tristeza A veces me invade la preocupación A veces el dolor es muy fuerte Sobre todo cuando Las cosas no andan bien en mi casa Cuando de pronto Ha fallado algo con La pareja Con un ser querido Cuando mi dolor es porque ya Partió para el cielo Un familiar al que tanto amaba Eso nos va a nosotros Llenando de mucha angustia ¿Cierto? Y podemos hacer dos cosas Tragárnosla Quedarnos con ella Angustiarnos O renegar con todo el mundo Pelear con todo el mundo Dejarnos llevar por la tristeza Angustiarnos, etcétera O podemos venir a la Eucaristía Y ponerlo ahí En sus manos Para eso hemos venido Diana Para eso hemos venido Lina, familiares, amigos Van a poner nuestra vida En manos de Dios Y hoy Con este evangelio Para decirle una cosa Cuando él nos dice En estas palabras Que son tan extrañas El que ama a su padre O a su madre más que a mí No es digno de mí El que ama a su hijo O a su hija más que a mí No es digno de mí El que no toma su cruz Y me sigue No es digno de mí Uno de entrada lo escucha Y dice ¿Qué es esto tan fuerte? Pero lo único Que nos está diciendo Jesús Es miren Póngame a mí En el primer lugar De su vida Eso es Porque si usted pone Su vida En mí Todo lo demás Vendrá por añadidura Porque si usted pone Su vida en mí Y pierde su vida Por mí La va a ganar Porque es que ¿Qué es poner la vida Sobre Jesús? Poner la vida Sobre el amor Que el primer lugar De mi vida Lo tenga Jesús Lo tenga Dios Es lo mismo decir Que el primer lugar En mi vida Lo tiene el amor Lo tiene el amor Y cuando el primer lugar De mi vida Lo tiene el amor No lo va a tener el odio No lo va a tener la rabia No lo van a tener Las preocupaciones No lo va a tener Las heridas Ni los dolores El primer lugar Lo tiene el primer lugar El amor Y el que está En el primer lugar Es el que domina Pueden haber situaciones difíciles Pueden haber momentos De tensión Realidades complejas Pero si en mi vida Está el amor En el primer lugar Todo eso Lo veré De una manera distinta Los problemas Los veré Como oportunidades Las heridas Las podré sanar En él Las angustias Las miraré Con esperanza Las relaciones Los familiares Y los seres queridos Los miraré Con ternura Con amor Con misericordia Si el primer lugar En mi vida Lo tiene él La vida Está ganada No porque no tengamos problemas No porque entonces Todo vaya a ser color de rosa Sabemos muy bien que no Pero él Nos dará la fuerza Para seguir adelante Nos dará la mirada Para saber Qué es lo que Necesitamos hacer En esta situación En esta circunstancia Y qué es lo mejor Lo que más necesitamos ahora Si el primer lugar Lo tiene el amor No lo tendrá Ni el odio Ni el rencor Ni la rabia Sino que lo tendrá El perdón La reconciliación Y la sanación Por eso Hoy Yo los invito Y te invito a ti Diana De manera especial A darle gracias a Dios Por la vida Porque él nos ha invitado A este banquete A esta cena A poner en este altar Nuestra vida Y darle gracias Y nuestras intenciones Y lo que Nos angustia Todo eso que nos preocupa Ponerlo en sus manos Y segundo Porque él nos ha invitado A que él tenga El primer lugar En nuestra vida Él hoy te invita A que el primer lugar Diana En tu vida Lo tenga el amor Y vamos a orar por eso Para que sólo el amor Y nada más Que el amor Sea lo que predomine En tu existencia Y en la de todos nosotros Que el Señor Nos dé entonces la gracia De que él sea El rey de nuestra vida El número uno En nuestro corazón Amén Con ese deseo Vamos a profesar Hoy nuestra fe En ese Dios Padre, Hijo Y Espíritu Santo Que nos ama Y que nos habita Diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí De venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Vamos a presentarle Al Señor Nuestras intenciones particulares Con fe Y con confianza En un momento de silencio Pongamos nuestra vida Intenciones En las manos de Dios Amado Jesús Hoy ponemos En tus manos Junto a estas intenciones A tantas personas Que en este momento Están cansadas Agobiadas Preocupadas Deprimidas Que no le encuentran Sentido a su vida Que seas tu Señor Obrando en sus corazones Para que ellos puedan Tenerte en el primer lugar Es decir Que el amor ocupe El primer lugar En su corazón Y le encuentren Sentido a su vida Tengan fuerza En medio de la adversidad Le entregamos A todas las familias Señor Para que no anden Divididas Sino que para que Al contrario Puedan unirse Más En tu amor Sana sus heridas Restablece Esos hogares Todo esto Te lo presentamos Señor A todas las personas También que están enfermas Que seas tu Señor Su fortaleza Medicina y consuelo Te lo presentamos Seguros de que tú Escuchas nuestra oración Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Vamos a continuar Nuestra Eucaristía Diana, Lina Familiares, amigos Vamos a poner en este altar Lo mejor de nuestra vida Es decir Nuestro corazón Un beso Jesús bendito sea señor dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos será para nosotros pan de vida bendito sea señor dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos será para nosotros bebida de salvación oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a dios padre todopoderoso señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia o dios que bondadosamente realizas el fruto de tus misterios concede que nuestro servicio sea digno del sacrificio que celebramos por jesucristo nuestro señor el señor está con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios démosle gracias a dios por nuestra vida por todos los regalos dones y bendiciones que hemos recibido de él y que recibimos de él a diario por todo eso en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios omnipotente y eterno porque por la sangre de tu hijo y por la fuerza del espíritu quisiste congregar de nuevo junto a ti en la unidad a los hijos desgregados por culpa del pecado para que la iglesia en pueblo reunido por la unidad de la trinidad para la alabanza de tu infinita sabiduría fuera conocida como cuerpo de cristo y templo del espíritu por eso unidos a los coros de los ángeles te aclamamos llenos de alegría diciendo santo 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 es el señor dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor osana en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y se lo dio a sus amigos diciendo tome y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo se lo pasó a sus amigos diciendo tomen y coman todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía amado jesús en esta tarde quiero darte gracias infinitas gracias por la vida de diana burgos por todo lo que la amas por tu presencia en su vida en su corazón gracias por su trabajo gracias por sus seres queridos por lo que has hecho en ella señor hoy te la entrego te entrego su vida sus intenciones sus necesidades sus angustias preocupaciones todo lo pongo en sus manos señor dale la gracia a diana de sentir siempre tu presencia tu compañía que tú seas quien la llene de paz en medio de las tormentas o adversidades que seas tú obrando en ella la que le transmita confianza seguridad ánimo y esperanza bendice a lina a todos los familiares y seres queridos para que nos ayude señor y nos des la gracia de vivir en el amor que tú siempre tengas el primer lugar en nuestra vida familia amigos este es el sacramento de nuestra fe ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa francisco con nuestro obispo ricardo todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad atiende los deseos y súplicas de esta familia que ha reunido en tu presencia hoy de manera especial las intenciones de diana burgos de lina londonio acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles santa teresa de jesús san juan de la cruz y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por saber que tenemos un padre que nos ama profundamente vamos a dirigirnos a él con la oración que el mismo jesús nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor de la tristeza, de las rabias la angustia, del desamor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor está siempre con ustedes Diana, Alina, familia, amigos experimenten el abrazo, el amor la paz de Dios sobre ustedes y dense fraternalmente un saludo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos todos nosotros invitados a esta cena Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Diana este es el mejor regalo que tenemos este es nuestra fortaleza la fuente de agua viva, nuestro mejor alimento siente que él siempre está contigo, te acompaña que es como ese guardián que nunca duerme que nos protege y que guarda nuestro corazón levanto mis ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio el auxilio me diré de ti que hiciste el cielo y la tierra no permitirá que resbalen mi piel mi guardián no duerme mi guardián no duerme no permitirá que resbalen mi piel mi guardián no duerme mi guardián no duerme no duerme ni reposa el guardián de Israel no duerme ni reposa mi guardián no duerme ni reposa el guardián de Israel no duerme ni reposa mi guardián oremos que la víctima divina que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión nos dé la vida Señor para que unidos a ti en caridad perpetua demos frutos que siempre permanezcan por Jesucristo nuestro Señor Diana te encomendamos al amor, cuidado, amparo y protección de nuestra madre la Virgen María diciendo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el Señor está con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre con el deseo de vivir en el amor y tener siempre a Dios en el primer lugar de nuestra vida podemos continuar en paz feliz domingo para todos feliz semana Dios los bendiga abeo I también